Los estamentos privilegiados refuerzan su poder e influencia ante la debilidad de la monarquía. La nobleza crece ya que el rey para obtener dinero vende títulos nobiliarios. Por otra parte, el clero se nutre de personas sin vocación que buscan en la carrera eclesiástica una salida en la crisis. La burguesía comienza a buscar el ennoblecimiento y adquiere tierras. Los sectores populares son los que más sufren esta situación, pues a la crisis económica se une la subida de impuestos a los campesinos. Esto provoca el aumento de mendicidad y bandolerismo, que para muchos es la única vía de escape. En este marco de crisis económica, la sociedad estamental española vivió un proceso de polarización marcada por el empobrecimiento de un campesinado que constituía la mayor parte de la población, la debilidad de la burguesía y las clases medias, el crecimiento numérico de los grupos sociales improductivos como la nobleza y el clero, y los marginados. No sólo describe las costumbres de los ejércitos y los hombres que los componen, sino de las clases bajas de la sociedad, que en aquella época eran casi todas, espadachines, prostitutas, borrachos, truanes, matones, etc. Muestran sus formas de vivir, sus preocupaciones, su léxico, sus costumbres. La clase política corrupta e intrigante, la monarquía inoperante, dominada por su corte despreocupada del pueblo. El poder eclesiástico en auge, que prácticamente no se diferencia del político, ni en sus objetivos, ni en sus métodos, así como la crueldad y el escurantismo de la Santa Inquisición. Se vive en una España decadente, donde el pueblo sufre de hambre y necesidad. Se mencionan y se describen todas las clases sociales representativas del siglo de oro. Nobles, eclesiásticos, soldados, escritores y mendigos. La historia narrada en el libro está ubicada inicialmente entre 1620 y 1625, años en los que España estaba liderada por el rey Felipe IV. Hablando evidentemente de una monarquía, una monarquía que giraba más bien en torno a intereses personales del rey y de quienes lo rodeaban, y esto se veía claramente reflejado en la forma de vida de aquella época. Como sabemos, en esos años realmente quien tenía una buena afluencia económica eran las personas pertenecientes o cercanas a la realeza, y todas las demás personas se las arreglaban como podían. Además, España se encontraba en la mitad de la guerra de los 80 años, o guerra de Flandes como es mencionada en el libro. Y no solo eso, sino que también iba comenzando la guerra de los 30 años. A continuación, me permitiré citar algunas partes del libro que reflejan la situación vivida en dicha época. En aquellos tiempos, la capital de las Españas era un lugar donde la vida había que buscársela a salto de mata, en una esquina entre el brillo de dos aceros. En aquel tiempo, cualquier cosa en la corte de ese rey joven, simpático, mujeriego, piadoso y fatal para las pobres Españas, podía ser comprado con dinero, hasta las conciencias. Sin olvidar un puntual seguimiento de las muchas guerras en las que habían dado o andaba envuelta aquella pobre España nuestra, todavía poderosa y temida en el exterior, pero tocada de muerte en el alma. Para la gobernación del país, adquirieron gran importancia los válidos reales, entre los que destacó el conde duque de Olivares. En tiempos de éste se produjeron momentos de dificultades por los conflictos de Cataluña y Portugal en 1640, debido a su proyecto de unión de armas. No obstante, terminando el siglo, la etapa de crisis económica, social y de vaivén político llegó a su fin y empezó una nueva etapa de cierta recuperación. El ejército del Estado, como una organización del poder, sus principales elementos son un aparato burocrático por el que se centraliza todo el poder real y que se canaliza a través de instituciones estatales propias, un ejército del rey, un territorio de grandes democraciones con una abundante población y una nobleza con un poder y economía decreciente. Desde la llegada de Los Habsburgo a España, está integrada un conjunto geopolítico, inalable, destacada en las cláusulas estamentarias del propio Felipe IV, que comprende territorios peninsulares, ultramarinos en Plantes, Alemania e Italia, siendo titular de esa soberanía el monarca. España parece desde entonces como una gran hegemonía en la que se integran unos estados independientes, unidos políticamente dentro de un superestado. Los austrias menores se caracterizaron por su carácter débil y su escasa vocación política. Esto propició la delegación del gobierno en manos de los válidos. El válido es una persona de confianza del rey que carece de un cargo oficial, pero en la práctica es el que ejerce el poder. Los más destacados válidos fueron el duque de Lerma, válido de Felipe III, y el conde duque de Olivares, válido de Felipe IV. El gobierno de los válidos hizo posible la existencia de casos de nepotismo y, de alguna manera, propició cierta recuperación del poder de la nobleza frente a la debilidad de la monarquía. Podemos notar que se vive en un sistema monárquico, corrupto, dominado por la corte, que no muestra interés por el pueblo. Además, se hace presencia del oscurantismo y la santa inquisición. España vivió una época de auge sin precedente. Iniciado el siglo con la figura de Cervantes, 1547, 1616 y su Quijote, 1605 y 1614, las letras hispanas brillaron con figuras como Quevedo, Lope de Vega o Góngora. La pintura española del barroco es uno de los momentos claves de la historia de la pintura mundial. Los nombres de Zurbarán, Velázquez, Alonso Cano, Rivera o Murillo muestran el momento de apogeo del arte barroco español. Como podemos ver, la novela del Capitán Alatriste se desarrolla en el periodo del siglo de oro. Esta época se caracteriza por el florecimiento de las artes, principalmente en la literatura. Algunos escritores que destacaron son Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora o Pedro Calderón de la Barca. Además, en esta época surge el renacimiento, que es fruto de difusión de las nuevas ideas del humanismo que determinaron una concepción del hombre y una nueva visión del mundo. En el terreno artístico hubo un notable esplendor que permite hablar del siglo de oro. Es una época dominada por la cultura barroca que se caracterizan por lo siguiente. Es una cultura conservadora puesta al servicio de la iglesia, la nobleza y la monarquía absoluta y que subraya sus valores, el honor, la defensa de la fe católica o el carácter divino del rey. Al mismo tiempo, es una cultura popular ya que lo que pretenden las élites es transmitir estos valores al pueblo y justificar así su preeminencia social. Ejemplos del carácter popular de esa cultura es el desarrollo del teatro. Como consecuencia de lo anterior, es una cultura emotiva, ya que intenta contactar con el pueblo mediante la manipulación de sus sentimientos y por ello busca la movilización de los súbditos mediante la compasión, el dolor, la exageración, lo grotesco, etcétera. Por eso las manifestaciones artísticas están recargadas con una ornamentación excesiva que busca llamar la atención del pueblo, despertar esos sentimientos y transmitir mejores ideologías conservadoras. Como sabemos, el libro se desarrolla durante el siglo de oro en España, en donde como ya se ha mencionado, salen a relucir nombres como Francisco de Quevedo, Luis de Góngora o Lope de Vega. Una época llena de distintas expresiones artísticas, sin embargo, el arte no es la única expresión cultural que existía en ese momento, pues la iglesia tomaba una enorme importancia teniendo presencia desde la vida cotidiana de cualquier persona hasta las decisiones políticas, económicas e incluso militares. Pasando también por las cuestiones ideológicas y educativas, y todo esto claro sin mencionar la enorme influencia que ejercía mediante la santa inquisición, prohibiendo por ejemplo, miles de libros que iban en contra de esta religión, censurando la palabra de tantas personas que por una u otra razón cuestionasen dicha institución. Y ahora, como lo hemos hecho anteriormente, voy a citar algunos fragmentos del libro. Y acto seguido, en el mismo tono, el fraile detalló a Diego Alatriste y al italiano, de modo sucinto y con suma aspereza, que él no necesitaba máscara para ocultar su identidad, ni venir a ellos como un ladrón en la noche, porque el poder que Dios había puesto en sus manos bastaba para aniquilar en el acto a cualquier enemigo de la santa madre iglesia y su católica majestad, el rey de las Españas. En la España de aquella época, enemistarse con la poderosa inquisición significaba afrontar una serie de horrores que a menudo incluían prisión, tortura, hoguera y muerte. La importancia histórica de esta región europea trata del siglo XIII, cuando las ciudades de Flandes comenzaron a prosperar gracias al desarrollo del índice, lo que contribuye a que emergiera una cultura flamenca inconfundible. La pintura, la literatura y la arquitectura de la región colocaron a Flandes a la cabeza de la civilización europea. Sin embargo, su situación y su reducido territorio han provocado que el control político haya cambiado muchas veces a lo largo de su historia. El autor hace referencia al teatro, la poesía, los toros coleados y las yestas tradicionales que eran muy esperadas en esa época. Lope de Vega, el coleador, era muy conocido en diversas localidades de España. En aquel tiempo, vinculado a los toros coleados, comedias y teatros de corrales estaban colmados de público. Una clara conexión que encontramos entre la historia contada en este libro y México, en ese entonces Nueva España, es la actividad económica de la minería, pues como es bien sabido, uno de los mayores atractivos de dicha tierra era su riqueza en metales preciosos, principalmente oro y plata. Tomando un fragmento del libro, digo. Una España todavía temible en el exterior, pero que a pesar de la pompa y el artificio de nuestro joven y simpático rey, de nuestro orgullo nacional y nuestros heroicos hechos de armas, se había echado a dormir confiada en el oro y la plata que traían los galeones de indias. Pero ese oro y esa plata se perdían en manos de la aristocracia, el funcionariado y el clero, perezosos, maleados e improductivos, y se derrochaban en vanas empresas como mantener la costosa guerra reanudada en Flandes, donde poner un pica, o sea, un nuevo piquero o soldado, costaba un ojo de la cara. Hasta los holandeses, a quienes combatíamos, nos vendían sus productos manufacturados y tenían arreglos comerciales con el mismísimo Cádiz, para hacerse con los metales preciosos que nuestros barcos, tras esquivar a sus piratas, traían desde Poniente. La población aumenta con la raza negra, procedentes de África, para sustituir a muy heterogénea a los indígenas en los trabajos más duros. Los cargos más importantes virreyes estaban en manos de los españoles procedentes de la península. El santo oficio de la Inquisición era un tribunal eclesiástico, establecido para inquirir y castigar los delitos contra la fe, es decir, dedicado a la persecución de la hereja. En la época, la justicia debía existir una acusación particular para que el aparato judicial se pusiera en marcha. Solo en condiciones especiales, los tribunales actúan de oficio. El tribunal creado para la erradicación de la hereja tenía potestad para actuar de esta segunda forma, por lo que se le conoce abreviadamente como Inquisición. En cuanto al comercio, México, que en ese momento se llamaba Nueva España, se encargaba de surtir a España con materia prima, como plata y oro. Y España se encargaba de enviar a México producto ya terminado. En cuanto a la educación, España se encargó de traer las primeras universidades a la Nueva España. Un ejemplo es la Universidad Pontificia de México. La economía del virreinato era meramente extractivista, ya que explotaba los recursos naturales del Nuevo Mundo para enviarlos a la península. La corona imponía a sus colonias un modelo de restricciones comerciales que le garantizaba el control y el mayor beneficio de toda la actividad económica de sus virreinatos. A pesar del monopolio comercial, el contrabando y la piratería proliferaron enormemente en territorio y aguas virreinales, especialmente vinculados con la corona británica. Luego de la conquista, los españoles continuaron un intenso trabajo de implantación de la lengua, religión y cultura. Para ello implementaron la Iglesia Católica y la Santa Inquisición, con el propósito de tener un mayor control y dominio sobre el territorio mexicano. Así como en España, esta religión tenía una gran influencia en la política, cultura, economía y en lo social. Gracias. 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 Gracias.